Color, colores impecables, lavado tras lavado. Estamos enterados los pajaritos en el alambre con mucha información de espectáculos. Fanny Contreras, buenos días. ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto volver a estar aquí. Arrancamos con la mejor información, Fanny. Les cuento que Gualo, vocalista de la banda MS, se recupera del COVID-19, comparte que al inicio tuvo un diagnóstico equivocado y hace un llamado para poner atención a todos los síntomas. Pobre la oreja. Gualo Silvas, vocalista de banda MS, contó a detalle cómo sale delante del coronavirus y es que todo comenzó con un mal diagnóstico, pues en un principio llevó un tratamiento equivocado. Pasaron cuatro días y a mí ya se me hizo mucho, que no aminoraba ningún dolor, ni muscular, ni de cabeza, ni de fiebre. Me salieron unas erupciones en la piel, como tipo varicela, y ya le mandé la foto al doctor y me dijo, ¿sabes qué? Trae síntomas de dengue. No tenía aún síntomas graves. Me sentía mal, pero no tenía síntomas graves. Y empecé a tomar un tratamiento conforme al dengue por otros tres días. Afortunadamente, su médico lo revisó en casa y a través de una prueba confirmaron que era COVID-19. Cuando ya pasaron como nueve, diez días, ya no se me hizo a mí como que era dengue, se hizo ya muy, muy prolongado sentir los síntomas. Y empecé a sentir que me faltaba el olfato y empecé a sentir que se me fue un poco el gusto. Y empecé a sentir que me ahogaba cuando quería hablar, me faltaba el aire, caminaba un poquito del baño a mi cama o de mi cama a la cocina y sentía que me faltaba el aire. Entonces ya vino el doctor a mi casa, ya me consultó personalmente y me dice, ¿traes todos los síntomas de dengue? Walo contó que su familia no tiene ningún síntoma. Incluso avisó ya a todas las personas que tuvieron contacto con él los últimos días para que tomen precauciones. Mi familia no tiene ningún síntoma. Mi hijo sí estuvo como uno o dos días medio bajoneado, como debilón, pero fue todo lo que sintió. Y pues que estamos bien. Y sobre todo decirle a la gente que se está pasando por esta situación, por este proceso, que sienten los malestares o que ya les dijeron que tienen COVID, pues que no entran en pánico. Es muy importante eso, no entrar en pánico. Por último, agregó que no tiene miedo a la discriminación por padecer COVID-19. Créeme que yo en ningún momento he tenido temor. Yo confío en que la gente cada vez se va a documentar más y va a aprender más de esto. Sí habrá gente que a lo mejor lo tome así porque sí la hay. No hay gente que ha agredido a doctores, a enfermeros, a gente que ha estado contagiada. Pero bueno, a fin de cuentas yo lo veía así. O sea, si yo contraigo el virus, yo lo publico, pues yo estoy encerrado en mi cuarto. O sea, nadie va a venir aquí a mi casa. Yo me agredí mucho menos. Ahora, afortunadamente, ahora sí, viendo lo que yo siempre he dicho, todo tiene un lado positivo, que es que dentro de todo esto, pues no tengo nada que hacer. Todos los días sale el sol. Frayomachuca. Afortunadamente está bien, está en casa, tomando el tratamiento adecuado que le recomendó el médico, como él dice, y aislado, ¿no? Que es lo importante. Y lo importante también lo que dijo es no tener pánico. Si ustedes le dicen que tienen COVID, no tengan pánico. Sigan las instrucciones del doctor y listo. Vamos a cambiar de tema, ¿te parece? ¡Vámonos!